La caída de los velos Cuando el dinero, la fama, la acumulación y las apariencias no valgan absolutamente nada ante la manifestación de lo verdadero y lo real, se equilibrará la balanza en favor de quienes han permanecido en el camino del amor, la honestidad, la solidaridad, la verdad y la paz Cuando la astucia, el engaño y la argucia ya no funcionan en favor de los hipócritas, soberbios, malvados y manipuladores los últimos que en su inocencia han soportado la injusticia, el abuso y la maldad de quienes alguna vez disfrutaron de sus temporales ventajas, pasarán a ocupar los mejores lugares mientras que quienes alguna vez se hirguieron por sobre los derechos de los honestos, justos, bondadosos, humildes e inocentes correrán en un laberinto de desilusión, confusión, desengaño, decepción, sufrimiento y dolor Cuando quienes se burlaron de lo divino y lo sagrado haciendo alarde o presunción de sus ventajas temporales su soberbia, sus derechos y banalidades conozcan la extensión y la profundidad de sus errores personales tomarán conciencia de la verdad y la realidad de lo que existe, de lo que es de sus orígenes y su verdadera identidad con respecto a su propio creador y padre Cuando el velo caiga y todo suceda y cuando la verdad se presente ante los mentirosos humildes, malvados, egoístas y manipuladores golpeando su puerta será el momento en el que sólo los mansos amorosos y humildes de corazón unificados con el total bajo el techo del amor se manifestarán y harán su tarea amando a todos y todo lo existente alrededor manifestando el ejemplo vivo de lo divino y de la luz del único soberano y todopoderoso padre creador que brillará y se manifestará en todas las coordenadas de tiempo y espacio de este amado planeta y la creación amar es la máxima victoria y tú eres la luz te amo allí en donde estés te amo padre por sobre todas las cosas amén canalización del maestro jesús 11 de febrero 2023 a las 3.33 horas amén 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 Gracias por ver el video.